No vas a tener que amasar una masa quebrada, complicarte con manteca, con harina, no. Vamos a hacer la base con galletitas de chocolate. Está muy buena la combinación de chocolate y ricota. Muy buena la combinación de base de galletitas de chocolate y ricota. Hacerla porque está buenísima. Para hacer la torta de ricota de una manera diferente, salir un poco de lo tradicional y hacerla más fácil. Mucho, mucho más fácil. Para eso estamos en esta vida, para hacerte las cosas más fácil. Porque todos somos cocineros argentinos. En este caso, molde de 26 centímetros. Puede ser un molde de 24 centímetros. Siempre la gente nos pide qué molde utilizan para hacer esta receta. Molde de 24, molde de 26. En este caso, utilizamos un molde desmontable de 26 centímetros. ¿Lo que hacemos? ¿Cómo vamos a preparar la masa de galletitas? Muy, muy fácil. Procesamos 300 gramos de galletitas de chocolate. 300 gramos de galletitas de chocolate. La procesás, la rompes a mano como a vos quieras. Con 100 gramos de manteca derretida. 300 gramos de galletitas de chocolate. Con 100 gramos de manteca derretida. Una masa súper fácil. No nos vamos a complicar una masa práctica para poder hacer esta torta de ricota. 300 gramos de galletitas de chocolate que tengo acá. La procesás o la rompes con la mano con 100 gramos de manteca derretida. ¿Querés que te dé un secretito y para que te quede más rica la masa? Un chorrito de coñac va perfecto. Un licorcito va espectacular. Le va a dar un gusto espectacular. Entonces, procesamos 300 gramos de galletitas de chocolate con 100 gramos de manteca derretida. Y tenemos esta masa que va a ser la masa de la torta de ricota. ¿Qué hacemos? Vamos a forrar. Empezamos a forrar el molde. ¿Ve cómo está acá? Bien altita. Esta que ves acá la hicimos con el triple de ingredientes. Si vos la ves bien grande, pero con estos ingredientes que voy a hacer esta te va a quedar una torta para muchas personas. Lo que tenés que empezar a hacer es forrar todo, todo, todo el extremo de la tartera. Y formando una buena, una buena pared con la galletita de chocolate. Y ahora vamos con, con la ayuda de la manito, no vas a tener que amasar. Está buenísimo. Vamos a forrar la base con estas galletitas de chocolate. Ahí está. Ponemos bien 300 gramos de galletitas de chocolate. Vamos ahí y pon la manito. Te ayudás con la palma de la mano. Vamos ahí presionando para forrar nuestra base. Mirá. ¿Ves? Vas corriendo ahí. Muy, muy fácil. Si querés, si querés, le podés dar frío a esta base mientras haces el relleno. Pero la verdad que no hace falta, ¿eh? Vas con la mano, con la palma de la mano. Ahí. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves cómo te queda? Bien, bien armadita. Recordá primero hacer bien, bien el contorno para que te quede una auténtica torta de ricota. En este caso con una vueltita de tuerca con la base de galletitas de chocolate. Presionás bien ahí y tenés la masa. Dígame si no es fácil esta masa. No nos vamos a complicar. Hoy entre hombres no nos vamos a complicar. Tampoco te vas a complicar en tu casa masa de galletitas de chocolate. Es facilísima, Juanito, es barba. Le gusta la tonta. Es un clásico y está buenísimo. Dale una vueltita. Dale una vueltita de tuerca. Una vueltita, una vueltita. Lo veo que está tomando un cubito de naranja. Está bajando de la celebración. Ayer fuimos a la celebración de los 60 años de la televisión pública. Y estuvimos tomando unos copetes acá con Juanito. La pasamos muy bien realmente. Y ahora con juguito de naranja. Y ahora tomamos juguito de naranja a la hora que es del día, ¿no? Tal cual. Bueno, tal vez presionamos bien con la mano y ya tenemos la base de nuestra torta de ricota. Me parece mal. Facilísimo, en un periquete. Procesás galleta de chocolate. La querés hacer como galleta de vainilla, la podés hacer. No, no, me quedo con la de chocolate. Me quedo con la de chocolate. Está muy buena la combinación. Entonces, 600 gramos. Vamos al relleno que es más fácil aún todavía. 600 gramos de ricota. 600 gramos de ricota. Le vamos a mezclar dos huevitos, calabrese. Ahí estamos. Mezclamos. 600 gramos de ricota. Mezclamos dos huevitos. Nada más. Nada más. Es muy, muy fácil esta torta de ricota. Ahí está. Ricota. 600 gramos de ricota. Dos huevos, calabrese. Vamos con una ralladura de limón. Me encanta. Un limoncito. Me encanta. Póngale. Le va a ir muy bien. Ralladura de limón. Ralladura de naranja. Lo que vos tengas en tu casa. Vamos con... No me puede abrir este que... Sí, sí, déme. No me puedo abrir, calabrese. Tengo la mano con las galletitas. Me patina. Me patina. Una cucharadita... Ahí está. Una cucharadita de esencia de vainilla. Ahí estamos. Ahí está. Para darle más sabor al relleno. Me encanta. Mezclamos. Vamos con calabrese. 200 gramos de sugar. ¿Cómo se siente? ¿No se siente bien? ¿No la extraña a Ximena? Sí, se extraña. Sí, se extraña, pero entre hombres está bien. Está bien. De todas maneras, todas las recetas son para toda la familia y para las mujeres. Bueno, sobre todas las cosas. Claro, calabrese. Va dedicada a ellas. Totalmente. Calabrese, 200 gramos de azúcar. Sí, soy yo. Ya tengo el relleno. ¿Cuánto tiempo te llevó? Nada. Nada. Nada, nada. Y ahora, lo último, lo último que le agregamos a este relleno son dos cucharadas de almidón de maíz, cala. A mí me está faltando ahí. Una, dos cucharadas de almidón de maíz, vamos a ver un poquito más. Ahí está. Mezclamos un poquito más y tenemos nuestro relleno terminado, cala. ¿Le podés colocar algunos chips de chocolate, trocitos de chocolate? Ah, sí. Nueces. Nueces, patas de uva. Open the mind. Open the mind. Open the mind. Calabrese, tenemos, mirá que cremoso que te quedó este relleno de ricotta. Vamos con la masa por acá. Ahí está. Y volcamos todo, cala. Ah, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, cala. Aquí está. Súper rápido, eficiente. Espectacular, cala. Aprovecheme todo, por favor. Vamos todos con este relleno de ricotta que es súper fresco, buenísimo. Horno medio, calabrese. Esto va en horno medio durante 40 minutos. 40, 45 minutos, cala. Vamos a desparparlo ahí. Yo le llamo. Un poquito. Si querés hacerla más grande, triplicar los ingredientes, tranquilamente van a comer mucha más gente. Mirá lo que es esta torta. Qué buena está. Súper fresca. 40 minutos de horno, cala. En horno medio, la dejás enfriar, la cortás, la terminás con un poquito de azúcar impalpable y está buenísimo. Está buenísimo, cala. Pero mire, no, no.